Este 23 de abril se conmemora el Día Internacional de la FOB, una enfermedad rara e inusual. Quiero aprovechar para dar visibilidad a todas las personas afectadas y para transmitiros mi apoyo y el compromiso del Gobierno de Castilla y León por seguir avanzando en la investigación, la detención precoz y también el tratamiento de todas ellas. De forma muy especial, quiero enviarte a ti, Darío, un saludo muy, muy especial. Sé que vives en la Pola de Gordón con tu hermana Adriana, tu mamá Bea y tu papá Oscar. También sé que eres un niño muy alegre y que quieres ser astronauta. Estoy seguro de que con tu ilusión, con tu esfuerzo, lo vas a conseguir. Precisamente en León, tu tierra, tienes dos buenos ejemplos de ello. Pablo Álvarez y Sara García, que son astronautas. Tú también lo vas a lograr. Serás astronauta, porque para todos nosotros ya eres un auténtico superhéroe. Querido Darío, deseo que cumplas todos tus sueños y te envío un beso enorme. Gracias por ver el video.